Next Snack es presentado por HP, Serenito, McDonald's. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos ven en todo el mundo. Como ya es costumbre, este episodio me tiene muy emocionado. Más emocionado que cuando veías ese examen que pensabas que no te iba a ir bien y de la nada, ¡uh! ¡Aprobado! Yo hace mucho quería tener los invitados de hoy porque estoy seguro que la vamos a pasar a gusto y nos vamos a divertir con el challenge que preparé. ¿Ya quieren saber quién va a venir? ¡Tambores, por favor, producción! Robe Grill y Patti Cantú. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso! Les prometo que va a ser un episodio delicioso y con muchos que chillen. Ahora, ¿están en shock con todas estas noticias? ¡Prepárense para esto! ¿Sorprendidos? Robe Grill y Patti Cantú. Seguro que van a estar preguntándose, ¿qué? Pero ¿cómo así, Luis? ¿Cómo que hacer lo que me gusta es posible? Pero no te man más, que yo estoy aquí para resolver todas sus dudas. A medida que crecemos, empezamos a conocer a personas que son diferentes a nosotros. Y aquí lo que hacemos para pertenecer es que cambiamos lo que realmente somos para sentirnos aceptados. Y tú dirás, ¿cómo crees? Yo soy un alma original, Luisito. Patizo Estella fue hecho basado en mi personalidad, ¿ok? Pero no todos somos así. A mí, por ejemplo, me pasó cuando yo iba en la primaria. Yo siempre fui al que le encantaba dibujar, era el niño artista. De esos que recién mis papás pintaban una pared. Y yo iba y le ponía mi toque personal con plumones, crayones, todo lo que tuviera. Recuerdo que una de mis mayores emociones en la vida era ver un papel en blanco y tener un lápiz en la mano porque me emocionaba muchísimo pensar en todas las cosas que yo podía hacerle a ese papel y convertirlo en una obra de arte. También me encantaba tocar el piano. Y la verdad es que yo sí era muy top. Casi, casi como si Beethoven y Beyoncé tuvieran un hijo. Así, ¿no me creen? Chéquense este cumbión que yo tocaba a los 10 años. Y de pronto me di cuenta que muchos niños en mi escuela no tocaban el piano. Tampoco hacían murales en las paredes de sus casas. Y no se vestían con botellas de plástico como protesta contra la contaminación en el mar. Pero el consejo que yo les doy es que solamente tienen que seguir a su corazón. Y no pierdan el tiempo buscando caerle bien a nadie. Solamente hagan lo que se sienta bien y háganse muy buenos en eso. Y como algunos ya saben, otras de las cosas que más disfruto de la vida son la cocina y la música. Y cuando se juntan, uff, me parece el mejor crossover del mundo. Y es que la verdad, es súper rico cocinarte, además de que es muy, muy fácil. Y por ejemplo, cuando me quiero preparar algo, tengo aquí mi HP Pavilion en la cocina. La prendo, busco el video de la receta. Y con la pantalla que tiene, no se me va ningún detalle de la preparación, los ingredientes y todo lo que necesito ver acerca de la receta. Y le subes a todo el volumen para seguir escuchando música mientras cocinas. Va a sonar 10 de 10 gracias a su sistema B&O. Y ya que terminaste de cocinar, viene el momento que más me fascina. Donde lo pruebas y explota todo ese sabor de los ingredientes que tiene tu platillo en tu boca. Recuerda que las votaciones para los KCA México 2022 ya están listas. Te viene uno de los momentos más top de todo el año. Con tantas nominaciones y slime que va a haber. Entren al sitio web de los KCA y usen el hashtag KCA México en Twitter y en el Instagram de Nickelodeon LA. Para votar por todos sus favoritos. No se vayan, Robegril viene a platicar y a hacer un challenge muy divertido. Y también Patti Cantú estará cantándonos aquí en vivo en Nick Snack. Yo soy Luis de la Rosa y esto es Nick Snack. Nick Snack es presentado por Serenito. Y ahora sí, como les había prometido, démosle la bienvenida al increíble y culpable de todos mis antojos nocturnos, ¡Robegril! ¿Qué pasa, mi hermano? Todo bien, todo bien. ¡Ah, qué brazo! Oye, platícame. Ya seguramente has hecho esto muchas veces, pero ¿cómo empezaste a hacer lo que haces? Pues mira, yo de toda la vida, yo soy de Sonora, de Hermosillo, Sonora. Entonces allá es carnita asada, ya sabes. Y pues de muy chico me empezó a gustar todo este rollo, me juntaba con mi papá ahí, con las carnes, a ver qué onda. O sea, yo era un enano, yo ni siquiera alcanzaba a ver el asador, ¿sabes? Yo no estaba viendo ahí a los señores haciendo su chamba. ¿A qué edad? Pues como a los 6, 7 años. ¿Y cómo fue tu primer video? O sea, ¿qué fue lo que disparó la chispa de compartir tus recetas? Pues el primer video fue un pulpo, un pulpo, pero yo creo que la gente estaba acostumbrada a ver el pulpo ya cocido, ¿sabes? O sea, normal, ya durito, enroscado, pero no, yo lo presenté así, crudo. Entonces es como aguado, así, se le caen los tentáculos. Y luego la nalgada que le di, como que los tentáculos se me enrollaron todo. Entonces ya ves que TikTok es muy así, muy de enganchar, muy de repente de bromitas. Entonces ese video gustó mucho. Y luego ya el segundo, pues, este video que pegó fue la lengua. La lengua. Una lengua de res. Pero esa lengua tenía un tamaño muy raro, o sea, era una lengua demasiado grande. Enorme. Enorme, yo la agarraba y colgaba. Oye, y estudias, ¿verdad? Estamos platicando que tienes una carrera. ¿Cómo la haces para compaginar? Porque digo, en un año y medio, pues, ya estudiabas cuando empezaste. Estudio marketing. Mucha gente me pregunta, oye, ¿estudias gastronomía? Yo juré que estudias gastronomía. Y no decidí como estudiar otra cosa para complementarlo. Está muy bien, te ayudas muy bien ahí. Oye, ¿y tienes algunos planes a futuro? No sé, tal vez abrir un restaurante, sacar... Yo definitivamente, yo creo que sí lo quiero hacer. Sería como un sueño para mí poder hacer eso. Pero no sé si ahorita, a corto plazo, esa es la idea. No lo sé, estamos viendo. Y otro proyecto que traemos es dar cursos para niños. O sea, queremos como... Es increíble. Todo el concepto es como encontrar talentos de la cocina de niños. Y ese es otro proyecto ahí que lo estamos desenvolviendo todavía. Oye, ¿cómo se siente despertar esa pasión en tantos millones de niños de ahora mismo? No, es increíble. Yo creo que eso ha sido lo más satisfactorio, lo más padre de este proyecto. Oye, platícanos del famosísimo que chille. Que chille, que chille. A ver, hacemos uno. Una. Pero con injundia. Inundia. Una, dos, tres. ¡Que chille! Este, pues sí, el que chille nació de... Pues de cuando echas la carne y suena así en la parrilla, de ahí viene el que chille. Sí, tenemos aquí un video de tu antojito de la madrugada. Que es una carne bastante sólida. Es una receta bastante complicada. ¿A poco así a las tres de la mañana te pones a preparar esto? ¿A qué hora te terminaste durmiendo esa vez a las tres de la mañana? Como a las cinco y media. Ya se bajó la comida y a dormir. Mi queridísimo Robert, ¿eres competitivo? Es mi última pregunta. Ajá. Sí, la verdad sí. Todo mi... Desde muy chico he sido competitivo. Pues se va a poner bueno, ¿eh? Venga, venga. Se va a poner bueno porque viene el challenge. Ok, ok. ¿Te importa ensuciarte? Te traemos unas toallitas. No, no. Mira, esto es a prueba de todo. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Un aplauso porque ahí vamos con el challenge. Venga, venga. ¡Qué chile! ¡Qué chile! ¡Qué chile! Nick Snack es presentado por Serenito. ¿Te gusta comer, verdad? Me gusta, me gusta. Sí, ok, pues vamos a comer aquí mucho. A ver. El challenge consiste en que vamos a darle la vuelta a esta ruleta. Tú le vas a dar vuelta a la mía y yo a la tuya. Ok, ok. Y básicamente lo que nos dice es cómo nos vamos a comer los platillos que están aquí abajo. Ok. Ok. Con una mano, con dos manos o sin manos. Ok. ¿Estás listo para el platillo? Estoy listísimo, listísimo, venga. A ver, ve nomás. Ok, bueno, bueno. ¿Listo? Empezamos bien, empezamos bien. Empezamos bien. Le voy a tirar la tuya entonces. Dale, por favor. Tú empieza, tú empieza. Vamos a ver. Una mano. Una mano, una mano, una mano. Está fácil. Te voy a ganar, ¿eh? Creo que me vas a ganar, ¿eh? ¡No! Dos, tres, dos, uno. Una tecnidad más tarde. Pues bueno, yo gané. Me ganaste, me ganaste. Te gané. Voy 1-0, pero pues toca el siguiente reto. Aquí me voy a vengar, aquí me voy a vengar. Vamos a ver. A ver qué tal. Sin manos te va a tocar, ¿eh? Ah, sí, pues a ti también. Vamos a ver. ¡No! Sin manos. A ti también te va a tocar, a ver, a ver. Ok. ¡Uh! Ok, va a estar parejo, va a estar bueno. Va a estar parejo, va a estar parejo. Venga, ¿estás listo para el platillo? Listísimo, a ver, a ver, a ver. Está bueno, ¿eh? Unos taquitos. Taquitos, taquitos. ¿Y qué te gustan los taquitos? Me gusta, me gusta, venga. Ok. A ver, le ponemos el limón, ¿no? ¿O qué? Pero, ¿sin mano o...? Sin mano, a ver, pues vamos a... Antes de que empiece el tiempo. Esto es antes de la competencia. Antes de que empiece el tiempo. A ver. Ay, ya me dio. Limoncito yo ya le puse, ¿eh? Tres. Tres. Mm hmm, mm hmm. Mm hmm. Mm hmm Fox. ¡Estamos ganando, eh! ¡No! ¡No! Dos, uno. Aquí empato. ¿Estás seguro? No lo creo, eh. No lo creo. No lo sé, Rick. A ver, vamos a tirar. Esto lo decidirá. Vale dos puntos esta, eh. Uy, dos manos. Gracias. Dos manos. Gracias. Sí. Tiene maña su... Mira. Ah, ok. Ok, va a estar bueno, va a estar bueno, eh. Ahora sí vamos a atascarnos. Madre. Ok. Ok, ok. ¿Qué técnica vamos a usar? Tres, dos, uno. Oye, pues creo que me ganaste. Tomo la derrota como un caballero. Tú muy cerrado, eh, muy cerrado. Fue un placer competir contigo. No, muchas gracias. Igualmente. No me gusta perder, pero lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Gracias. Y te tenemos un regalo de la familia Nickelodeon. ¡Guau! A ver. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cara! ¡Gracias! A ver, háblalo, a ver. A ver qué opinas. Lo abrimos, lo abrimos. Sí, hay que abrirlo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Guau! Vean. Vean nomás qué chulada. Una sudaderita. Para que la tengas cuando cocines. Sí, claro. Vean. Para los viajes. Calientita, para viajar. Muy bien. Gracias por todo, eh. No, a ti, a ti. Que chille, que chille. Que chille. Sería bueno que le aplastaras y diría que chille, ¿no? Oye, ¿listo para el momento musical? Listísimo. Pues vamos, vamos con Patti Cantú. ¿Eh? Vamos a ver. Como teníamos muchísimas ganas de verla, corrimos hasta su estudio para conocer su espacio sagrado de creatividad. Démosle un fuerte aplauso a Patti Cantú, que nos va a cantar su más reciente canción, aquí, totalmente en vivo, en Nick Snack. No, no me parezco a ti. No, no te voy a seguir. ¿Quién eres tú para juzgar? Mi forma de subir, mi forma de bajar. ¿Y quién soy yo para dudar? Tan solo porque un tonto me quiere cambiar. Yo, yo no te necesito. Ya voy a bajar cuando bailas sola. Ya me muevo así, rompiendo las alas. No soy yo, eres tú el que complica las cosas. No soy yo, eres tú, no me digas mentirosa. Quisiste tenerme solo para dejarme. Y luego encerrarme solo para escaparte. Ay, mira qué casualidad. Consigues lo que quieres y luego te vas. Si todo te parece mal. ¿Por qué no abres la puerta y me dejas en paz? Yo no te necesito. Yo doy lo mejor cuando bailo sola. Yo me muevo así, rompiendo las alas. No soy yo, eres tú el que complica las cosas. No soy yo, eres tú, no me digas mentirosa. No se escucha aquí, mira, no se escucha aquí. Hey, hey, hey. Yo estoy bien así, mira, yo estoy bien sin ti. Hey, hey, hey. Quiero bailar sola, yo bailo sola, yo bailo sola. Quiero bailar sola, yo bailo sola, yo bailo sola. Yo bailo mejor cuando bailo sola. Yo bailo mejor cuando bailo sola. Y bueno, estamos aquí ahora sí. Muchísimas gracias por tu presentación. Qué increíble canción. Me fascinó, me fascinó. Y ahora vamos a empezar con la entrevista. Primero que nada, la primera pregunta. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy contenta de estar acá contigo y de estar con la gente de NYX. Platícanos un poco de Bailo Sola. Pues, Bailo Sola es una canción para recordarnos que todos nacemos con superpoderes. Y yo creo que de repente el mundo como que nos va diciendo que no, que no es cierto, ¿no? Como, no, tú no puedes, estás muy chiquito. No, tú no puedes porque eres mujer. No, tú no puedes por esto, 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 esto. Y de repente nos la creemos y olvidamos el poder y lo regalamos. No sé, un día estando en mi casa, literal, me vi en el espejo y dije, ay, qué bien me caigo. Y puse música a todo volumen. Y bailé sola por toda mi casa. Qué chiquito. Y dije, qué rico estar contigo y como soñar en tu videoclip, en tus cosas, como cuando eres niño y pensar que todo es posible. Entonces quiero hacer una rola donde quien la escuche diga, yo también me siento superpoderosa. Recuerdo que cuando bailo la vida a mi manera, todo me sale bien. Que no tengo que parecerme a nadie más y que tampoco tengo por qué juzgar a quien no se parece a mí. Qué retos te fuiste topando y cómo los pudiste ir superando para poder tener como esta confianza, ir creciendo, aprendiendo, tirarte a los que nos estábamos platicando. Ibas a ser una abogada, ¿no? Sí, imagínate. Imagínate. Mi sueño creo que nació desde que era súper niña. Porque cuando tenía tres años, ya sabía leer, ya sabía escribir. Porque mis hermanos, que son mucho más grandes, me enseñaron, ¿no? Y me ponían música que escuchaba en ellos, incluso en otros idiomas. Y yo todo el tiempo era muy curiosa. Y era, ¿de qué se trata esta canción? ¿De qué se trata esta canción? Empecé a tratar de escribir mis canciones por primera vez a los seis años. ¿A los seis años? Sí, claro. No tocaba ningún instrumento todavía, entonces fueron canciones de rap. Ah, ok. Y después me metía como en todos los concursos de la escuela, de canto, de talento. Era un lugar donde me sentía como que no me podían bulear, que no me daba pena hacer como yo quisiera. ¿Y si te topaste con ese tipo de...? Sí, full. Primero, segundo, tercero, primaria, buleadísima. ¿Cómo lo hiciste tú para salir? Pasar un montón de cosas y de años y de experiencias, o sea, y de terapia, lo voy a decir. Sí. Es que cuando empecé a hacer música, dije, este es un lugar donde incluso más que el derecho, quizá puedo ayudar gente y puedo hablar con gente que se siente igual que yo. ¿Te has intentado meter a otros géneros? Sí. Rock, rap, no sé. Sí, sí, sí. Ranchero, bolero. Sí, sí, sí. ¿Qué tal ha sido eso? Es bastante divertido. O sea, es un momento como de libertad para jugar a hacer otra cosa. O sea, ¿cómo sabes cuando una canción que escribes es para ti? O cuando ya la quieres dar, o como... ¿Qué se siente como saber que alguien está cantando una canción que tú escribiste? Darles, no sé. O sea, ¿cómo es eso para ti? De repente, yo cuando empecé a componer era como que no había tantas compositoras. Ok. Y era de, tú no, ja, 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 hazte para allá, ¿no? Y yo era de, sí puedo, y vas a ver que sí puedo. Entonces, la primera persona, las primeras personas que me grabaron fueron Alejandra Guzmán, Ana Paula. Fue muy emocionante porque fue como, ay, me dijeron que no podía, pero yo ya demostré que sí puedo y que ellos no me dicen hasta dónde. ¿Qué tips nos puedes dar a la gente que quiere intentar hacer algo nuevo? Mi consejo para ti y para todos los que están viendo es, absolutamente nadie es perfecto, así que trátense ustedes mismos como tratan a la persona que más quieren y más admiran. Te tenemos un regalito de la familia Nick. ¡Guau, gracias! Más grande que yo. Sí, está muy padre. Pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos a tu estudio. Nos fascinó tu canción, gracias por la entrevista, gracias por ese maravilloso consejo. Muchas gracias a todos los que están viendo. Nos queremos muchísimo. Yo soy Luis de la Rosa y esto fue Nick Snack. Nick Snack es presentado por... H.P. Serenito. McDonald's. H.P. H.P. H.P.